Subtitulado por Jnkoil ¡Apetece maní! ¡Apetece maní! ¡Boludo! Te quiero boludo Yo también te quiero ¿Vos crees que uno se puede enamorar de la persona menos indicada? Obvio que sí Yo te amo Era medio maricón tu amigo Quería que le veas la pija ¿Te querés sumar a comer con nosotros? ¿Qué pasa? ¿Los nenes necesitan presencia femenina? Qué capillo esta Julio, ¿eh? Sí Podría hacer el consultado igual A mí no me engañás, a vos te pasa algo con Daniel ¿Vos gustás de mí? Vivimos los tres por estar juntos Me cuelgué ¡Mierda, qué querés! ¡No te metés bien adentro! ¡Vos callás, infeliz! Todas tienen la fantasía pelotuda de rescatar al gay Sí No sé, no entiendo, algo me pasó ¿Ahora estás segura? No me entiendo razón ni nada No sé, no me entiendo razón ni nada No sé, no te meto yo ¿Ahora estás segura? No me entiendo razón ni nada No sé, no te meto yo Gracias.